Bueno, ¿quién dijo a Nico? Bueno, porque Nico es de mi grupo de amigos. Tuvimos un día, no hace mucho, con todo mi camada, éramos una ronda de 15 personas, habíamos comido un asado, y fueron 45 minutos de debate sobre a qué animal le podríamos ganar. Hasta que uno dijo, pará, pará, en campo libre no, pero en una cancha de padel sí. ¿Por qué en una cancha de padel? Explícame eso. Porque necesitamos un escenario donde podés pelear. No entiendo ese juego tuyo. Y que, por ejemplo, a un león en una cancha de padel capaz que le podés ganar. ¿Vos pensás que le podés? ¿En campo abierto o no? Pero en campo abierto podés salir corriendo, amigo. Por ejemplo, un elefante no, es muy grande, pero el gorila dijimos que no, el gorila es inganable, te destruye. ¿Vos pensás que le podés ganar a un león dentro de una cancha de padel? ¿A una serpiente le ganás? Hay posibilidades, hay más posibilidades que en campo abierto. ¿A una serpiente le ganás? ¿A una anaconda? Es que todo depende de qué capo de acción tengas. Qué raro que es ese juego, viejo. Bueno, qué sé yo. ¿A un canguro? Es un juego de levantar la autoestima. El canguro es sexy, el canguro es heavy. El canguro es te carga trompada, perdón. Al que no le podés ganar es al rinoceronte, al gorila, y no me acuerdo cuál otro más, pero el resto... Al león, al león. Perdón, perdón, ¿yo estoy flasheando a cualquiera? ¿Vos estabas hablando de ganarle, de jugar al padel? No, de una pelea de muerte. No, pelea, pelea cuerpo a cuerpo. Claro, yo decía que es una teoría... Falopa. Falopa. A un canguro no le ganás. Falopa. En ningún lado. No. ¿Podemos buscar peleas de canguro? Nosotros creemos que sí. Estos cancheros que... Él dice que sí. Nosotros creemos que sí. Había algunos... Porque cada uno decía, yo sí, yo no, yo sí, yo no. Los bracitos. Y sí, había uno de nuestros amigos que era el que tenía la teoría más fuerte en la cancha de padel, y él sí tenía, por lo que pasa que es muy grandote. La teoría más fuerte. No, ¿sabes lo que pasa con los grandotes? Es que son un poco ágiles. Son como muy durazno. Por eso mismo hay que reducir el espacio para... Me contaron. Donde no prime la velocidad. Claro. A cocodrilo se le puede ganar. Bueno, ese sí. No, cocodrilo. ¿Qué? En una cancha... Nicolás, dale. Estamos haciendo una cancha de padel. A un cocodrilo se le puede... Podés usar la red, podés usar todo. Pero además no entiendo lo de la cancha de padel. ¿En qué momento llega? Es para reducir el escenario. Porque si vos lo decís en campo abierto, en la sabana africana, por ejemplo, el león te mata así en dos segundos. Tipo en el coliseo romano. Claro. La cancha de padel sería como un coliseo chiquitito. Exactamente. Pero escuchá, te mata antes. Si vos le pones un contexto y un escenario, todo te hace pensar en las posibilidades de la pared, de usar las esquinas, de correr. No te veo haciendo el rebote con la piernita en la pared. No te veo muy flexible para eso, amigo. No sabés. Ok. ¿Qué número de Fernevan cuando empiezan a jugar este juego? No estábamos tan mal. Tan mal. Tan mal. No estábamos tan mal. ¿Viste que yo era un león? Claro. ¿Viste las teorías tuiteras de... ¿Qué, un oso? Las teorías tuiteras de... Bueno, el oso es muy difícil. El oso es re difícil. Las teorías tuiteras del coliseo romano, que todos los hombres pensamos una vez al día en el imperio romano. Habla por vos. Bueno, hoy es el día del tuitero. Ya que estamos, lo decimos. ¿En serio? Sí. Y tengo una consigna. Qué oficio. ¿Qué consigna? Mándanos algo en menos de 140 caracteres, como era antes. Ahora se extendió. Hola, antes de que se me quede sin señal, te mando este mensaje. Chao. Felicidades. No, no. El tweet en el principio era en 140 caracteres. Feliz día, tuitero. Feliz día. Yo no practico la tuiteración. No, yo tampoco. No está fácil. Soy espectador de lujo. Sí. Puedes quedar como un boludo, muy fácil. Pero vos tuiteás. Un poco. Vamos a anexar las dos cosas. ¿Tuiteaste alguna vez esta teoría? No. Pero la otra gente sí. Yo la tuiteo una vez. Todos los hombres hemos pensado en ganar algún animal grande. ¿Por qué piensan eso? No, perdón. No, yo ni a palo. Claro. Laucha no. Es ciencia. Es ciencia. Es ciencia. Es ciencia básica. No, viejo. Ciencia es otra cosa. Está en el cerebro del hombre pensar esas cosas. Dale, dejen de volver a... ¿Por qué los hombres viven menos? Es como pensar, por ejemplo, que en una situación límite seríamos capaces de pilotar un avión sin experiencia previa. Obvio que puedo. O sea, por ejemplo, un piloto se muere. No. Es muy difícil. Yo puedo. Mucha película, chicos. Easy. Bueno, te lo hago muy simple. ¿Alguna vez manejaron un simulador de avión? No. No. Pero esto, ¿sabés por qué va con la consigna? Porque son teorías tuiteras. Entonces, esto nace de Twitter. Y uno está en Twitter y dice, che, yo también pensé alguna vez en mi vida. Y ahí que encontrás semejantes, encontrás gente que decís, loco, yo también soy piloto de avión. Ahí empieza... Ah, pero son varios pilotos. Sí. Empieza a tener un poco de sentido. Es Twitter, Salo. Es Twitter. Ah, perdón. Claro. O, por ejemplo, un colectivo en movimientos sin frenos, como la película. Máxima velocidad. Yo también podría hacer eso. Tanqui, vos sos Can You Rips. ¿Te tenés que tirar? Sí. O ganarle a alguien que tiene muchas armas. De la nada empezar a disparar armas y pegarle en el medio a la frente a personas. Un nivel de falopa, pero... Grosso. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Ahí está. Una pelea contra un burro. Contra un... Canguro, bruto. Es un canguro. ¡Burro! Ah, porque... No, bueno, pero este lo tenía el perro. Claro, este está re... Este lo tenía el perro, claro. Acá lo tengo que bancar al tipo. Ahí te agarra los suñetes. No, pero ahí sí. El de camisa sos vos guillota. Pero sí. Quedó recalculando ahí. Es peligroso, pero tenés chance de ganar. Pará, pará. Acá tengo que bancar, ¿por qué? Porque el dueño del perro lo defendió el perrito. El canguro lo tenía desde el cuello. Pero también hay gente... Está trabadísimo el canguro. Sí. Hay gente estúpida que va a boxear al canguro porque sí. Generalmente, hombres, obviamente. Y ahí me agrada cuando el canguro les da una paliza. Es el cerebro del hombre. Escueto. Bien, bien chiquito. Somos muy básicos. Es como que pasa, no sé, vos decís, che, Jenny Frank, Aniston me daría bola a mí. No, bueno. Y no, no va a pasar. Nunca va a pasar. Dale, no. Encima, yo pensé que Nico estaba boludeando, pero no. No, no, no. Están muy convencidos de lo que dicen. Fue un debate serio. Claro, porque ellos ya hablaron de esto. Aparte había factos y había herramientas. Juegan a esto. Juegan a esto los fines de semana. Nico, ¿vos le ganás a un canguro? O a un león. O a un león. O a una jirafa. Es difícil el felino. Pero... Eh, hay de todo. Escucha, Guille, no le podés ganar a un pidul o a un dogo enojado. No sabés. A la vida no le podés ganar. A la vida no le podés ganar y le querés ganar a un león. Chicos, no se olviden que tenemos dientes. Hay que primerear al bicho. Sí, podemos arrancar cualquier cosa. Sí. Sí. Tenemos muchas herramientas para ganar. Y los otros también tienen dientes. ¿Sabés qué? Tenemos uñas también. Está bien, la evolución nos dio sillones y cosas cómodas para hacerse dentales. Claro, zonas de confort. Pero éramos... Si te tiró el agua a un tiburón... No, no, porque en el agua es su hábitat natural. Lo tenés que sacar, es su hábitat natural. Y por eso la cancha de pádel. Por eso la cancha de pádel. Claro, mételo en una oficina, un tiburón, a ver qué hace. Vos lo sacás de su hábitat natural... Ahí, en la repartición pública. Mételo ahí. La evolución le fue mejor a ellos porque nosotros nos convertimos en... Boludos. Sedentarios y capitalistas. Ah, bien. En su momento éramos animales peligrosos. Pelilosos. Pelilosos. Nos hemos erigido... No, me imaginen. Nos erigimos en la cima de la cadena trófica. No, no, no. Los peligrosos que son... Está bien. Somos un poco sensibles a los mosquitos. Ahora, después... Pero somos peligrosos. Venís y te quejás que en la administración pública te demoran o no te resuelven las cosas y estás craneando pelear con un oso. O con un león. O con un león. Pero a mi tiempo libre. Bueno, acá estoy trabajando, pero es contenido. Encima me he es forciado. Un águila. Te voy a mandar un águila. Ah, claro. El águila no pasa nada. El águila. La agarrás como una gallina y le torcés el pescuezo y ya está. Escuchá, el fin de... Junten un par de animales. Fílmense. No, chicos. No. Yo tengo gatos en la casa de mi hermana. No queríamos morir, sino también deseamos las chances. Por ejemplo, de 10 peleas le gano 7. Ah, buena esa. Es buena esa. Es la probabilidad que tenés de ganarle. No te vas a arriesgar con cada animal. Tiene estadística de lo absurdo. Imagínate. ¿Un caballo? No, el caballo no hace nada. Un caballo muy grandote. Pepe, el caballo lo montás. Un toro. Está más difícil el toro. Hay una especie de caballo que ahora no me acuerdo. Pero el toro tiene un punto débil. ¿Cómo? Dos puntos débiles muy grandes. Las guampas. Las bolas. Ah, las bolas, es verdad. Claro. Escuchá, hay una raza de caballos que son gigantes. Sí. Que los usan para las películas de tipo gladiadores y esas cosas. Son gigantes y son morrudos. Son bellísimos. Son enormes. No te creo que les ganes. Tienen un nombre y no me acuerdo. No, pero ahí está el punto débil de Guille. Caballo. Las bolas. Claro. Sí, te va a dejar que le toquen. Te lo colgó de la liana. Pará. No, ahora. Lo acariciás ahí. Sí, pero no se va a dejar que lo toques el caballo. Te va a cagar a patadas. Te va a dar una patada. Pero ven que ya la estás pensando. Ya estás viendo cómo ganarle. No. No va a suceder eso, viejo. Es adictivo. No. Es irresistible. Lo único que pienso es con los perros en una situación en la calle. Pero porque es más cotidiano que, no sé, algún perro trabe la mandíbula y... No, te lo hace percha. Un pitbull. Un pitbull. Claro, por eso. ¿Le ganás a un pitbull? No, amigo, no hay chance. No, no tenés ni... Depende. Che, los que son jodidos son los pingüinos. Esos son bravos. En patota. Sí, no sé. Hasta que llegue, está Guille paradito en la cancha. Yo, aparte, me imagino toda la cancha de pádel. Guille así paradito y va el pingüinito. Y pasa que mueve muy rápido el cuello. Escucha, y le hace como... Viste que había un stickers o un gif muy... Que le pegaba. Claro, que hacía así. Lo empujaba al otro y se caía de cabeza. Sí. Qué boludo. Sí, la ventaja que tendríamos nosotros si traemos un pingüino a una cancha de pádel es que se muere de calor. Claro. Y ahí ya está con... Chao. Chicos, no leemos. Es mi cancha, loco. Es mi cancha. Mis reglas. Claro. Es tu arena. Tenés que condicionar un poco la pelea, si no es muy fácil. ¿Cancha de pádel a cielo abierto o cerrada? No cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren morir antes? Para evitar el ataque aéreo. ¿Qué? ¿Qué es el ataque aéreo? Y no sé. Escucha, ¿cancha de pádel con o sin red? Con, con. Con red. Con red porque, por ejemplo, el elefante no puede saltar. Claro. Se lo llevó puesta a la red. Pero, pará. Marísimo. Pero aparte, tiene todo grañado. O sea, esto lo vienen pensando hace años. ¿Pero el cancha marcada o... No, todo una cancha de pádel es como que vayás ahora a una cancha de pádel así como está y te tiran ahí. Pero, perdón. Y la pelea, ¿es dentro de las líneas de los cuadrados? Sí, dentro. No, no. Con las esquinas, todo. Usá las esquinas, todo. Eh, eh. Esto fue una parte de cualquier psiqui de un niño. No. Y una adolescente. No, no es normal. No es normal. Nos faltan las birras acá nada más. Casi. Teoría falopa. Programa falopa. Me vas a acordar de esos juegos ingenios que viste medio que meten en... Hay algo en el lenguaje que está diciendo que es timbulo que va con el juego y nosotros no lo entendemos. Por el momento pienso en eso. No, a mí me preocupa que... Me voy de vacaciones y llevo la mochila tal cosa. Que se junten y estén convencidos de esta teoría. Ah, eso ya es. ¿Verdad? Aparte no es de ahora, viene desde hace años. Yo imagino que deben tener un tipo, un... ¿Cómo se dice? Un ranking. No, el... Ay, ¿cómo es? Me sale el testamento y no es el testamento. Un reglamento. El reglamento. Un reglamento. El reglamento de ganarlo al animal. La cancha de pádel debe tener la red. Debe ser con techada. Claro. Debe... Dale. Regla número dos, ir a los ojos. Claro. Porque si no te ve, no te detecta y los ojos es algo que podés impedirle muy fácilmente. No, no colaborás. No colaborás. Deos de los ojos. Yo veo un león lizado corriendo, boludo. ¿Qué? No, porque ahí perdés. Mirá, a ver si te pico los ojos. A ver, a ver los ojos. Claro, me morfó entera. Si corres, perdés con el león. Es más rápido y más fuerte. Y salta mucho más. ¿Y si lo enfrentás? Tenés más chances. No. Porque si vos corres, te agarra detrás. Y si vos lo enfrentás, vas frente a frente. No sé, tenés una vuelta carnera por abajo. Claro, el secreto con el león es no tenerle miedo. Sí. Porque él lo sabe. Si vos tenés miedo, él lo detecta. Guille es de las personas que piensa que puede pasar girando como en las películas abajo de un camión mientras están maniobrando. Sí, sí. ¡Eh! Mucho Marvel. ¡Pará! Si pasó en una película, puede pasar en la vida real. Cualquier persona puede ser el piloto en algún momento de una situación límite. Y tiene que estar preparado. Nunca fuiste en auto y dijiste, mirá si pasa algo ahora, ¿qué hago? Pum. Yo salto una vida una vez. Le hice RCP sin saber hacer RCP. ¿Qué canción cantaste? Son de transmisión imposible. ¿A quién le importaba algo? Si cantás un cuarteto le hacés un poco de un arritmia. Lo mataba. Tiene que ser la canción correcta. Pobrecita. Ah, es verdad. Canciones para RCP. ¿Y cuál sería, por ejemplo? ¿Cuál era? La alegría, Tu cuerpo más carena. Esa es una. Ah, esa es la. Stay in a Life es otra. Hay una de Queen. Hay una de Queen. Stay in a Life. Sí, la de Queen no la recuerdo cuál era. Hay una de Queen, me parece que es así. Pero bueno. RCP. Another one by the dust. Es. No le pido a la gente con mucha fe de ganarle una pelea a un león. No, Nico tira otro mensaje y dice, el otro día, Nico, el otro día con el corte de luz, tranquilamente te podías cruzar con algún lindo animalito. Hay que estar preparado. Siempre hay que estar preparado. Una guaraguazú, por ejemplo. No, son muy pacíficos. Un bambi. Pelear con un perro. Un bambi, pobrecito. Escuchá. Todos en algún momento fuimos en nuestro cerebro Bruce Willis. No. No, nunca. Pero vos nunca fuiste manejando y dijiste, mira, si ahora el camión de adelante se estrella, yo tuve que hacer tal maniobra. ¿Nunca pensaste en eso? Sí, todo el tiempo. Don't cry. Y sos un héroe. No me salen los planes de la vida, menos me va a salir una maniobra. Por ejemplo, vas a la cancha. Sí, si en este momento hay una avalancha humana, yo me cuelgo de aquel lado. Entonces estás cerca de un lugar para salvarte. No, bueno, pero en esas situaciones es más prevención porque puede suceder. Cuando estoy mirando un partido, estoy en la tribuna, siempre estoy cerca de algo que si pasa algo yo me agarro. Bueno, pero eso es preventivo. Bueno, a mí me pasó una vez quedarme encerrado en una terraza de un edificio. No había celulares en ese momento. Y yo ya estaba craneando cómo trepar para abajo. Ya había mirado todo, ya había calculado todas las fuerzas que tenía que hacer. Dónde ponía un pie, dónde ponía el otro. Hasta que bueno, entró alguien y... No, pero yo bajo para acá, Alex. No, pero señor, no, yo bajo para acá. Todos pensamos que si te caes de un lado muy alto podés sobrevivir usando alguna técnica.